En 2009, cabe destacar que hubo rubros que no se ejecutaron y a través de la solicitud del Secretariado Ejecutivo autorizó para bien la adquisición de nuevas obras. Para este año, aparte de esto, ¿qué otras inversiones vienen? Infraestructura, viene capacitación, tema de tecnología y viene la compra de equipamiento, pero yo creo que ya será a finales de noviembre, quizás, cuando se autorice la compra de más equipamiento. Realmente, de las siete patrullas que recibimos en el 2008, ya contaron con más de 200 unidades, tiene que decir mucho de este gobierno municipal. Por eso mismo, veremos la evaluación a finales del segundo semestre del 2010 y veremos cuál será la situación.